Te vi cruzando la avenida Mucho tiempo sin oír tu voz Dejaste huella en mi pupila Tus manos ya no dan calor Prometiste estar toda la vida Cuidando de mi corazón Juraste que nunca te irías Y al final el que se fue fui yo Nos quedará el recuerdo De aquellas noches locas Nos quedarán los besos Que robé de tu boca Nos quedarán los sueños Para cantar la gloria Nos quedará el silencio Cuando estemos a solas No hay sal que cierre nuestra herida No hay remedios para este dolor Estábamos en plena encima Fue una tormenta que nos derribó Nos quedarán los sueños Nos quedarán los sueños De aquellas noches locas Nos quedarán los sueños Nos quedarán los sueños Nos quedarán los sueños Cuando estemos a solas Que robé de tu boca Nos quedarán los sueños Nos quedarán los sueños Para cantar la gloria Nos quedarán el silencio Cuando estemos a solas Nos quedarán los sueños Cuando estemos a solas Nos quedarán los sueños Y nos quedarán los sueños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.